Y bien amigos, Poncho de Anda anunció que se retira de Venga la Alegría. A partir de enero se hace efectiva la renuncia que presentó el día de hoy en Venga la Alegría. Su sucesor será Patricio Borghetti, quien deja las filas de Televisa para entrar a las filas de Azteca. En este caso, él intentará retomar la popularidad de Poncho de Anda. Pues bien, adiós al defensor de Ingrid Coronado. Pues al irse Poncho de Anda, ¿ahora quién la defenderá? A como lo acostumbraba a ser él. ¿No creen amigos? Pues aunque se maneja que es por la distancia de viajar cada fin de semana a Miami a ver a su familia, también se dice que ya no está a gusto en Azteca y buscará nuevos horizontes. Bien amigos, gracias por su preferencia y no se les olvide darle like y suscribirse a Roja Channel TV.